Jornada de transición para el IBEX 35 que ha cerrado con pérdidas moderadas del 0,3% y ha perdido los 8.700 puntos. En una jornada en la que Telefónica ha sido protagonista al confirmar que sacará a bolsa su filial Tensius el 3 de octubre y Banco Popular ha anticipado un recorte de plantilla de unos 3.000 empleados y el cierre de unas 300 oficinas. Sin embargo, el mercado apenas se ha movido ya que los inversores se encuentran a la espera de las referencias destacadas de mañana. En primer lugar, Inditex presentará sus resultados trimestrales en España y a nivel internacional el Banco de Japón y la Reserva Federal de Estados Unidos celebrarán sus reuniones sobre política monetaria. En el caso del Banco de Japón, los analistas sí esperan más estímulos adicionales y en el caso de la Reserva Federal, los expertos no esperan una subida del precio del dinero en esta reunión de septiembre, pero sí esperan un comunicado más duro por parte de la Fed que anticipe una subida de tipos de interés en el mes de diciembre. Además, recordamos que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, ofrecerá una rueda de prensa y que los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Centralamericano actualizarán sus previsiones económicas y también sus proyecciones sobre los tipos de interés. Así que muy atentos a la sesión de mañana en los mercados porque será vital para el rumbo de las bolsas en las próximas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!